Una declaración muy importante sobre lo que ha ocurrido en Francia. Está abierto el debate sobre las viñetas de Mahoma publicadas por la revista Charlie Hebdo. Esas viñetas, como saben, han sido la excusa utilizada por los terroristas para sus atentados. Bien, pues hoy el Papa Francisco ha entrado en ese debate y lo ha hecho para criticar a quienes publican esos dibujos. El Papa considera que son una provocación y un insulto para quienes tienen fe religiosa. Lo ha dicho camino de su viaje a Filipinas, donde ya está nuestro enviado especial Antonio Pelayo. Será una visita histórica porque la última vez que un Papa pisó tierra aquí se remonta hace 20 años. Juan Pablo II visitó Filipinas en 1995. En el avión que le traía desde Sri Lanka a Manila, Francisco aludió a la posibilidad de un atentado contra su vida. Pero dijo no temerlo porque, bromeando, añadió que uno de sus defectos es una cierta dosis de inconsciencia. Francisco califica de aberrante asesinar en nombre de la religión o de Dios. Considera derechos humanos fundamentales la libertad religiosa y la de expresión, pero que esta última tiene el límite de no llegar a ofender o burlarse de la religión de los demás. No se puede provocar, no se puede insultar la fe del diablo. No se puede prender en giro la fe del diablo. Dice Francisco que no se puede reaccionar violentamente, pero que si alguien dijera algo malo de su madre, podría esperarse un puñetazo. A su llegada el viento se llevaba su solideo cuando salía del avión. Después saludaba a las autoridades filipinas y escuchaba el himno nacional. Una visita festiva al país de Asia con más católicos, unos 80 millones. Ni siquiera puedo describir este sentimiento, me dan ganas de llorar y estoy muy agradecida, Francisco. Ya con su solideo recuperado se subía al papamóvil para iniciar su peregrinación hacia la nunciatura. Cientos de miles de fieles abarrotaban las calles para darle una calurosa bienvenida. Más de 40.000 soldados y policías garantizan la integridad del Santo Padre. Un amplio despliegue de seguridad que se pondrá a prueba el domingo en una misa a la que se espera acudan al menos 6 millones de personas. Les hablamos ahora de uno de esos terroristas del tipo de los considerados lobos solitarios. Planificaba un ataque esta misma semana contra el Capitolio de Washington. La policía de Estados Unidos ha detenido...